Hola que tal afición deportiva, tengan todos ustedes un cordial saludo, bienvenidos a la información de CNC Deportes Manifestamos que para este sábado se estará jugando la fecha número 7 del torneo del fútbol los porteñitos categoría menores En esta oportunidad los compromisos a jugarse son los siguientes Para este sábado 17 del presente mes se estarán jugando las semifinales en las categorías menores Los compromisos a jugar son los siguientes A las 8 y 30 de la mañana Real Progreso se medirá ante el equipo Real Unión en la categoría projuvenil semifinal A las 10 nuestra señora de Rosario estará recibiendo al equipo Urbano Fútbol Club en la categoría Gorriones también en semifinal 11 y 30 Deportivo Unión jugará con el equipo Urbano Fútbol Club en Mini Gorrión en semifinal Se espera de que la afición deportiva acompañen a estos pequeños para este sábado En compromiso que se jugará entre los horarios de 8 y 30, 11 y 30 y 12 Meridiano Sobre este mismo torneo de los porteñitos se jugarán algunos compromisos en la categoría menores Y cerrando la jornada futbolística este martes 20 se jugará el partido en categoría libre Estos son los compromisos a jugarse para este martes 20 de diciembre El directivo José Abraham Murillo quien hace parte del torneo de los porteñitos en la categoría menores y categoría libre Ha programado para este martes 20 de diciembre la siguiente programación A las 12 Meridiano el equipo Huellas Africanas se estará midiendo ante el equipo Urbano Fútbol Club en la categoría semifinal A las 2 de la tarde Murcia Fútbol Club jugará ante el equipo Nuestra Señora del Rosario en la categoría projuvenil semifinal Cerrando la jornada futbolística en la categoría libre A las 4 de la tarde Estrellas Africanas se medirá ante el equipo Nueva Colombia Estos son los compromisos a jugarse para este 20 del presente mes en la cancha del barrio del Bolívar Con la dirección del señor Abraham Murillo y el torneo de los porteñitos Y en la cancha de la independencia este domingo se estará jugando la ronda final del torneo número 6 Promoción profesional de lo que tiene que ver en este gran certamen que está llegando ya a su parte semifinal Hay que mencionar que se espera que la afición deportiva acompañe a los equipos participantes de esta ronda Para este domingo se estará jugando la ronda semifinal del torneo de promoción profesional en el campeonato número 6 Que se viene realizando en la cancha de la independencia Se espera que la afición deportiva acompañe a estos equipos que van a ser parte de esta ronda semifinal En cuanto a este torneo que se viene realizando cada domingo Y para este sábado también se estará realizando la gran final del torneo del fútbol recreativo En la categoría Rodillones Senior y Master Senior La invitación también para que ustedes se acerquen a los otros escenarios deportivos A presenciar buen espectáculo en cuanto al fútbol, al patinaje, al baloncesto y al voleibol En lo que tiene que ver en Buenaventura Hasta aquí la información deportiva Les habló Carlos J. Barrera No se mueve de su canal En contados segundos Mónica Torres Con más información aquí en CNS Noticias